Muy buenas a todos, aquí Kyro se está emitiendo desde mi backstage He dudado, eh Otro ámbito más de WWE 2K16 Vamos a seguir con el combate de esta noche Contra... El combate de esta noche a pesar de que se vea que es de día, pero bueno El combate de hoy es contra Tyler Breeze A ver... Hay evento de rival, pero no va a poder pelear Venga Al final no me he enfrentado a Sin Cara Mola Era Sin Cara, ¿verdad? Sin Cara estaba en Next Team Ya no estaba... No sé, bueno Vamos a empezar el combate Supongo que ahora cortaré algo por el tema de la introducción La pantalla de carga que trata el MCD De vez en cuando le pega un pingazo muy raro O sea, le pega un agazo, mejor dicho Venga, vamos a darle Gracias por ver ¡Gracias por ver! 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 Ande ibas Ande ibas Hombre, lo bueno es que me lo pone en esa bandeja Para subir un poco más rápido dado la popularidad Voy a hacer remate Y atrás ¿Qué me estás contando? ¿Qué me estás contando? ¿Pero cómo se puede sentar? Me la lía, eh Me la lía, personaje reacciona, coño Por nada Mi personaje es tonto No tiene que estar bien el otro Pero es que mi personaje, lo que me toca las frutas Es que se pone Se pone en línea para que le haga la plancha Cuando antes se nos hacía Si caigo la forma complicada Te jode, si no te lo pongo fácil No, sumisión no, tío Sumisión no, sumisión no Pesado, que eres muy pesado con las sumisiones Ah, paso, paso Dale algo, he pulsado X Mierda Estoy pasando en putas con este Ha hecho perder el movimiento especial Estas gilipollas Y le ha fallado Pero ¿Qué hace? ¿Qué hace? ¿Pero por qué se me ha bugueado, tío? No me jodas Está para allá Abajo Es que no sé por qué se me ha bugueado, tío No me fastidies Y si se me bugue, se me bugue bien Bueno, no, no, no Dale bien, coño Ahí, bien Bien bonito Dale, remate Ahora no aparece el puto remate Ahora Dale, hasta luego Con este tiro me la juego Con este tiro no me la juego Uno Dos Tres Con este tiro no me la jugaba Porque he perdido un par de ¿Has perdido un par de combates? ¿Has perdido uno? No sé He perdido dos combates, creo Oh, no No me acuerdo No me he perdido tantos combates de artificio Y aquí es cuando me he cabreado Porque estaba pulsando el botón Cuando aparecía el puto botón No, muy tarde Muy tarde Muy tarde Pero no Perdón No Y luego el remate este Que se me ha bugueado ¿Por qué se? ¿Por qué me pasa la mitad de los pus? ¿Por qué? Hombre, te doy gracias que no ha pasado O sea, si me llega a pasar Como el que nos pasó con Ideo y Tami Que se queda sin bloquear La cagamos Porque la única forma de ganar Sería yo abandonar en el ring Y que ganara él por Fin Por estar fuera del ring Porque si con la niña No puede abandonar nada No me vacila ni nada No pasa Esta semana es W donde Bueno, esta semana no Me parece que sea el siguiente Es la semana Es No sé Vale, no hay evento Cuando se puede bater el negro Significa que me carga algo Si aparece directamente el luchador O diva Es cuando no aparece nada Madre mía, compañero El maletín está un poco apoyado Haztelo mirar No, ni Ni hostia Haztelo mirar A ver Vamos a ver que No, ¿ves? Ya le he pillado yo Ya he pillado ya Ya se ha pillado No quiero ir al combate Gracias Pero es que claro No se puede omitir Lo veo tonto Lo veo muy, muy tonto Pero bueno Vamos a ir al combate Ok Ya se acaban los combates Ahora vamos a ver Cuál es el siguiente Viernes Superstar Pacetito Una película ochentera De baile Tu relación con fin valor Ha mejorado Ya no estás en nivel Ya con fin valor Perdón ¿Por qué? Pero te Si no me dejes Hintar al ring Putas Pues nada Ah, combate de esta noche Muy bien, muy bien Combate de esta noche Contra fin valor No entiendo por qué He perdido la rivalidad Contra él Pero vale Es que no me dejaba Entrar en combate No lo entiendo Tío, no lo entiendo Espérate, espérate Espérate ¿Me estás contando? Que puede O sea, que Es que Esto no sé si lo explicaron O puede ser que no lo entendiera No O como siempre Yo soy tan despistado No me fijo en las cosas Puede ser Solo puedo intervenir En un combate Y puedo O participar en mi combate O perder mi combate E interferir en otro Vale, vale Ahora lo pillo Un poco tarde Pero ya, para la próxima ya lo sé Combate contra fin valor Venga Lo que yo no entiendo Por qué se pone la pinturita Si luego no se la pone Solo se la pone en los pay-per-view Ponerme dos imágenes Tampoco pasa nada Son dos PNGs Así, cutres O cutres no O sea, renders O sea, por eso les... Me callo The following contest Is scheduled for Tampoco, making his way to the ring From Spain Don Silva Boy, we're in for a treat tonight Both of these superstars look geared up, ready to go I don't know about you But I fully expect this man to steal the show Longer, 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 Longer Just wanna be Waller, Longer, Longer ¡Ven! 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 ¡Han! ¡Listening a la reacción que este hombre obtiene de una crowd nunca se llama! ¡Wow! Se ve en forma fenomenal en este uno. A ver. ¡Toto! ¡Qué rápido se levanta acá ahorita! Nos teníamos ganas Tampoco teníamos tantas ganas Dentro de lo malo Dentro de lo hijo de su madre Tampoco ha entrado tantas veces en combate Ha sido como con Tenerife que entraba cada dos por tres Incluso cuando teníamos combate Se complicaba la cosa No sé, somos rivales Ya está, somos de buen río Con dos huevos Con dos huevos Mierda Me ha salido pronto, esa vez sí que se le sigue Me ha puesto una más nerviosa ahí ¿Qué va a pasar? No salgas A ver, si yo entro Ahí te quedas Igual ahora vuelve a empezar la rivalidad, no sé Es que de todo modo la otra rivalidad Ha salido muy pronto, ha salido muy Sin haber tenido ningún combate contra él Porque no tiene ningún combate contra él No me acuerdo Ascensor Desde el ático Al sótano Así en plan lujoso Bien No quería hacer Quería por las piernas Espérate, espérate Relájate 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 Que la tenemos Mierda Ha hecho muy bien ahí Yo te quiero llevar a una esquina Qué mal suena eso Ah, mira que bonito Mira que bonito Mira que bonito Pero no creo que las piernas Se hagan más daño Que la espalda ¿No os parece? Pero por favor Dejadme hacerte un ataque en carrera Por favor No hay más Tonta He dicho Ala, hostia Tiene Parece que tenía anematoma en la cabeza No sé O sea, un monatón aquí Pero no, no, no Ahora ha sido imaginaciones mías Me van a cobrar Copyright Double Simple Por esto Ha salido un poco mal La jugada Reves Reves También para ti Qué bonito Mira, mira, mira Antes yo creo que sí se ha bugueado El indicador ese Es el día de las cosas raras Ahí va No, no, no No treo antes Mierda Al suelo Es que el comeback No sé Es muy peligroso No lo voy a usar Por lo que implica Que después te quedas En la mierda de estamina Pero no sé Es muy peligroso A ver, me subo Y me tiro ¡Pum! Headshot A mí sí que me han hecho ¡Pum! Headshot Huele Vale Oye, me dejas Bueno, en este caso Sí, en este caso Para allá, pero Es que asqueroso Anda, anda Anda, anda Tira, tira, tira Tienes contentos ¿Suples? ¿Cuela? Joder, sí, cuela Se ha recuperado No sé Ya me estoy volviendo paranoico Fuera, 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 fuera Vamos a recuperar un poco ¡Pum! Eh, habéis visto Se lo estoy viendo ahora Por esto No es un movimiento raro Ese que hemos visto ¡Adiós! Ha ido de punta a punta El colega ¿Veis lo que os digo? Se pone Le gusta Por ahí hay que haber puesto Las piernas, ¿sabes? O sea, cuando ha hecho El saltito ese He dicho ¡Oh, Dios! Que hago mi primer reverso ¡Oh, Dios! Es muy bueno eso Venga, levanta Ha colado Sí Arremata cargando Cuatro estrellas Vamos Las cinco estrellas Es arregarse mucho Bueno, a lo mejor Las cinco estrellas Se pueden conseguir De eventos tipo Hell in a Cell Y todo esto Que hay cosas más bonitas No sé que hay Sillas Hay cositas Hay chulo Uno Dos Tres Tus muertos Valor Que estás en la mierda Cabrón Que ya te vale Si es que no se puede Ni levantar No se va por levantar Soy yo ¡Oh! Que exagerado Árbitro Ah, vale Ah, vale Ah, vale ¿Dónde vas tú? ¿Dónde vas tú? Llega un momento Que la variedad De los golpes No funciona ya Para él sí Ha perdido Ha perdido Como se dice Ha perdido Hostias ¿Ha perdido mucho tiempo? Vale, bien Bien, bien, bien Bien, bien La bola Vamos a la besa Levanta Levanta No te levantes mejor Me va muy fuerte Así que sí, sí Se ha hecho un espagat Ahí muy bestia ¿Eh? No parece que me podría haber liado Ahí llevas Si me queda A un puntito De las cuatro tiras y media Pues nada Es que ya no sé qué hacer Y ya Ya paró Que quedaron No me dejaron respirar Dos Tres Es que le falta Un pixel Le falta un puto pixel Un puto punto Ok Madre mía No creo que lo que vimos Lo que vimos No me acuerdo ¿Se ha comido tres finishers? O solo dos No me acuerdo No sé Hombre, me las haces 30 finishers Por conseguir las cinco estrellas Sí o sí Pero vamos Te arriesgamos tontamente Porque si pierdes Si pierdes O sea Tampoco pierdes Gran cosa La verdad En este caso Sí porque te vas a combate La vuelta a la esquina Pero No sé Perfecto ¿Cuánto está Asimenei? Claro Me voy a contar Que luego me dan el gama Y todo eso Perfecto Un clásico instantáneo Ya me ha vuelto el gil Ya me ha vuelto el gil Ya me ha vuelto el gil La rabia No es una rival Es que Se me ha hecho muy raro Esto de que desaparecía La rivalidad del todo Se me ha hecho muy raro Supongo que a esta forma Te están diciendo Cómo no tienes que hacer Llevarte con la rivalidad Y todo esto Hasta que no pelees por el título Y después que consigo El nexty champion Y después que te voy a defenderlo Hasta que me ofrezcan Rau o Smackdown O qué Vale, pues ya está Arribal Next Arribal Combates de esta noche Quiero ver los personajes A ver, quiero ver los combates Antes de nada A ver Jack Swogger contra Fandango Ah, pues es que estos No tienen títulos Es verdad Atrás En fin chicos Lo dejamos por aquí El próximo combate Será el next Arribal Sabremos si somos Nuevos campeones De nexty O Otra vez será Espero que os haya gustado Like favorito si es así Recordad que abajo en la descripción Tenéis para votar Por vuestro favorito El domingo de streaming Así que nada Hasta luego Adiós Adiós Adiós